Completamos el análisis entonces de esta rendición del panel. Me quiero sumar igual antes al saludo y a felicitar al presidente de la Cámara de Representantes. Creo que cuando un demócrata y un republicano como Ope Paqueda asume ese lugar de responsabilidad, gana la democracia y está bueno hacer esos reconocimientos. Y quienes no vieron el discurso como Alfredo García es muy bueno que lo vean. Muchas gracias, estaba durmiendo. En cuanto al discurso ayer del presidente, coincido totalmente con cada una de las cosas que dijo mi compañero Fernando Marguerite. Dios los cría. Y agregar una puntualización también de lo que decías tú, Alfredo. Yo creo que cuando viene el presidente de la República al Parlamento, tiene dos objetivos. Primero, cuando empieza a dar las cifras, que yo celebro que se muestran las cifras, que se muestran los resultados minuciosamente. Y bueno, si alguien tiene algo más entretenido que hacer, vaya y hágalo. Pero el presidente de la República tiene que estar rindiéndole cuentas al soberano porque ese es su deber. Es importante la transparencia. Y creo que también es muy importante, en esto que él dice, dato y no relato, creo que viene a combatir con los hechos y con una gestión durante dos años de, bueno, esto que se decía, el gobierno neoliberal, que venía por los derechos, que no les iba a importar la población más vulnerable, a retroceder en derechos. Bueno, justamente creo que lo que el presidente muestra, con todos los datos que plantea, es que eso era un relato y que los datos muestran un gobierno sensible y cercano. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la importancia del tono del discurso, que yo creo que se ha hablado muy poco, teniendo presente un referéndum dentro de 27 días, no, 24 días. 24 días. 24 días. Un referéndum en vista dentro de 24 días. Creo que es saludable que lo haga en el Parlamento, porque es el lugar en el que toda la ciudadanía encuentra su representación política, porque a alguien todos votamos. Entonces, la representación ahí de la ciudadanía está, que se le rinda cuentas a nuestros representantes, y nuestros representantes cumpliendo ese rol, y justamente en el tono respetuoso que se hizo, y el mensaje que termina dando, porque en un momento él habla de la importancia que tiene la construcción democrática y republicana de este país, cada vez que este país sale, o el presidente de la República o quien sea, sale al exterior. Y él hace mucho hincapié diciendo que esto no es de este gobierno, que es una construcción de todos los partidos políticos. Entonces, en ánimo de un enfrentamiento que vemos con un montón de bajezas diarias, con mentiras en las redes, con dirigentes políticos que mienten sobre algunas cuestiones de la campaña política, bueno, tener un presidente de la República que venga, los mire a la cara, les hable con tranquilidad y con verdad, me parece muy importante. Hacía referencia al referéndum. ¿Pasquet, va a haber otro Uruguay el 28 de marzo? No, yo no lo creo así. Cualquiera sea el resultado, el país sigue, no empieza de nuevo, habrá que seguir trabajando. Y me parece que eso es bien importante subrayarlo. Estamos discutiendo ahora con mucha intensidad, la campaña va a ir ganando en temperaturas, más todavía lo que ya tiene, acá está el 27, pero al día siguiente el país sigue. Y bueno, creo que ahí tendremos que poner toda nuestra cuota de responsabilidad política, responsabilidad ciudadana, para continuar cualquiera sea el resultado, porque va a ser el resultado dispuesto por el soberano. Más arriba no hay nada, es el soberano que decide. Entonces, creo que la discusión termina ahí, sea cual sea el resultado. Y al día siguiente tomamos nota de decisión del soberano y continuamos. Lo que no podemos, me parece con toda claridad, y repito, cualquiera sea el resultado, es seguir empantanados discutiendo todo lo que hemos venido discutiendo desde que se presentó el proyecto de la LUC, y lo que hemos discutido con especial intensidad en esta campaña sobre los 135 artículos. La discusión termina el 27 de marzo, la gente resuelve, al día siguiente la vida continúa. Hablando de proyectos, usted ha sido un fuerte impulsor del proyecto de ley de la eutanasia. Sí. Ahora en su calidad de presidente de la Cámara, ¿se puede hacer fuerza con eso? ¿O no necesariamente? No, no, no cambia nada. El proyecto está en la Comisión de Salud desde que se presentó, han pasado dos años, se han cumplido algunas instancias previas que algunos reclamaban, como por ejemplo la sanción de la ley de cuidados paliativos, eso ya está. El Frente Amplio presentó su propio proyecto sobre eutanasia, creo que tenemos que trabajar para buscar un acuerdo y llegar a un proyecto común, creo que lo lograremos, y creo que están dadas las condiciones para que la Cámara pueda discutir y votar sobre este proyecto de ley. No va a incidir en nada el hecho de que yo sea presidente, el presidente en la Cámara es un 1.99. Y de hecho es cuando a mí tiene que moderar más que otra cosa, ¿no? Exactamente, en el debate no participa, pero yo ya he dicho que cuando se discute ese tema, bajo de la presidencia, me siento en mi banca y ahí sí voy a discutir. Ya lo dijo, ah, perfecto. Y sobre justamente su nueva función, usted dice, creo que en el discurso del especial hincapié también en la votación electrónica, ¿no? Sí. ¿Por qué es algo que se ha trancado tanto? Se ha trancado. En algún momento se llegó a modificar el reglamento de la Cámara para permitir el voto electrónico. Hasta eso se llegó, pero al momento de concretar y decir, bueno, y a partir de ahora el voto electrónico no llegamos. Yo haré mi esfuerzo y si los partidos políticos se acompañan tendremos voto electrónico, que no es una ventaja para los legisladores, es una ventaja para la ciudadanía, que va a poder saber fácilmente qué votó su representante en tal tema que a la persona le interesa. O sea, a mí me interesaba la ley tal y voté a fulano porque me prometió que iba a votar. A ver si, primero, ¿estaba en sala ese día o faltó? No, no estaba. ¿Qué votó? ¿Votó como? Ah, bueno, está. Esa es una garantía básica, la transparencia para saber qué votamos nosotros ahí adentro. Actualmente no se sabe, salvo cuando hay votación nominal, que es excepcional porque lleva muchísimo tiempo. Lleva horas la votación nominal. Van pasando uno por uno, fulano, voto a favor, voto en cuanto a fundamento del voto. El voto electrónico permite que rápidamente se vote y que quede determinado con total precisión y claridad qué es lo que vota cada legislador. Así que yo trataré de encaminar de nuevo el tema en este periodo. Pero se va a hacer, perdón, se va a hacer público después del voto electrónico, pero se va a hacer público a la ciudadanía, si es para la ciudadanía, para el electorado. Sí, claro, tiene que... ¿Cómo se hace público? Queda registrado en la página web del Parlamento. Por supuesto, habrá que definir con precisión qué es lo que queda registrado y lo que no. No tiene sentido que quede registrado, por ejemplo, cuando votamos las licencias, todas esas cosas de mero trámite, se reiteran las exposiciones escritas, o se envían acá o allá, pero cuando se votan proyectos de ley, eso me parece de orden que quede debidamente registrado. Y no tengo duda que es así, porque para eso se hace esto. Pero tendrá que ser debidamente reglamentado también con registrabre. Sí, por supuesto. Con garantías para todos, para que nadie se sorprenda. No, no, tiene que ser transparente y clarito, la regla de juego. Pero el principio básico, me parece evidente. Somos representantes del pueblo, el pueblo tiene derecho a saber cómo lo representamos, qué votamos. Bien. ¿Qué querías agregar, Alfredo? Claro que es como medio ridículo. ¿Qué? Estamos en el siglo XXI, las mayores democracias del mundo tienen voto electrónico para elegir a sus presidentes, y el Parlamento uruguayo no puede definir que 99 diputados y 30 senadores voten electrónicamente. ¿Qué se están defendiendo? Tenemos ciertas cosas que son resabios del pasado, ¿no? Si tenemos taquígrafos todavía, hoy se puede grabar perfectamente bien todo, de punto de vista audiovisual, las intervenciones, ¿para qué querés taquígrafos? ¿Será porque están defendiendo los intereses de los contadores de las votaciones, que debe haber funcionarios que cuentan, entonces no le toque los privilegios a los contadores? No sé, ¿cuánto hace que están hablando del voto electrónico en el Parlamento? Un montón de años. Un montón de años. Y nunca lo pueden... Demuestra que mucha cabeza vieja en el Parlamento hay. Habrá que... Bien. Algo que dijo al pasar, pero no sé si hay coincidencia en eso. Bueno, el 28 de marzo, el 27 en realidad, decía el soberano, y la cosa queda ahí. ¿Y sí? Sí, queda ahí en los hechos, ahora, en el estado del alma, ¿no? De este país políticamente dividido, tan dividido, y que además viene con esta carrera caliente, ¿no? Por el referéndum. ¿Va a quedar ahí? Bueno, en todos los pedidos, permanentemente hay tensión política cuando hay visiones encontradas, que en la democracia siempre las hay. Nadie pretende llegar a la unanimidad o a un estado idílico en el cual estemos todos de acuerdo en todo. Por supuesto que eso no va a pasar. El asunto es discutir civilizadamente y respetar las reglas de juego. Creo que a eso estamos todos comprometidos. Este país tiene que tomar muchas decisiones importantes en muchos temas. No podemos seguir, digamos, por inercia, seguimos como veníamos y nadie toca nada si nos ahorramos discusiones grandes. No, tenemos que discutir muchas cosas. Por ejemplo, la inserción internacional, famoso, es un tema de discusión. Por ejemplo, la transformación educativa, que para algunos de nosotros es absolutamente indispensable y urgente, y otros entienden que es lo mejor no hacer olas. Bueno, digo, como tantos otros temas. Y bueno, eso va a seguir. En estos próximos años vamos a estar discutiendo acerca de estas cosas. No solo es que no hay problema, sino que una democracia necesita esa discusión. En la medida en que la hagamos con altura, con respeto mutuo, y que nos ciñamos todos a las reglas de juego. Una vez que se vota, se termina y se acata lo resuelto. No, querés hacerle una pregunta, porque obviamente no es un día común. El del 28, tampoco es que todo sigue igual y acá no pasó nada. Si gana la opción del sí, hay 135 artículos que hace 20 meses que están vigentes, que no van a estar más. Y dentro de esos 135 artículos hay aspectos de la seguridad muy importantes, aspectos de la educación muy importantes, aspectos de la vivienda muy importantes, entre tantos otros. Adopción. Es decir, hay muchas cosas que van a cambiar. Si se drogan esos artículos van a cambiar. O sea, no es lo mismo, no va a ser lo mismo. Se vuelve atrás, no digo ni peor ni mejor, no me voy a pronunciar, tengo mi opinión y ya todos la saben, pero se vuelve atrás una cantidad de cosas y se le desarma al gobierno, a la coalición, una parte de su estructura, de su columna vertebral para seguir gobernando. O sea, algo le cambia. Esto no es inocuo, pero además de eso, en el caso de que ganara el no, obviamente la coalición sigue y seguramente sale fortalecida políticamente, pero si gana el sí, yo no digo que el gobierno se debilite, pero se fortalece el tándem frente a Amplio Pizzeneté, se fortalece. Seguramente se para distinto frente a 2024. Me parece, le pregunto, por lo menos es lo que yo veo, que no se puede decir que el 28 de marzo va a ser como si acá no hubiera pasado nada. Me parece que es relevante la fecha. No, no, pero yo no digo que será como si nada haya sucedido, por supuesto que no. Lo que digo es que la discusión a propósito de los artículos impugnados se termina. Yo defiendo los artículos, voy a todos lados defendiéndolos, pero si mañana resulta que gana el sí, meto violín en bolsa y digo, bueno, el soberano no quiere esto, pensemos en otra cosa. En ese sentido digo, la vida continúa. No, no, pero justamente la pregunta iba ahí, porque caen 35, 36 artículos sobre la seguridad, que bueno, la vida continúa, pero ¿cómo continúa la vida? Bueno, no por donde venía, porque si el soberano quiere que eso no se haga, no se hace. Es así, no hay tutía en esto. Nosotros no vamos a hacer lo que hizo el Frente Amplio cuando después de dos plebiscitos contra la ley de caducidad, un referéndum y un plebiscito, al otro día se pasó los dos plebiscitos por las partes, como dijo Fernández Huidobro. Eso nosotros no lo vamos a hacer. Si la gente quiere derogar esto, se deroga. Y bueno, encararemos la situación resultante, pero respetando la voluntad popular. Y por el otro lado, si gana el no, que es lo que esperamos, y para lo cual trabajamos, reclamaremos el mismo respeto a la voluntad popular. Terminamos esa discusión y seguimos de ahí para adelante. En ese sentido, hay un compromiso ya determinado con los socios de la coalición, porque son 135 artículos. Entonces, ustedes bien podrían decir que puede volver al Parlamento determinada ley específica sobre un punto, porque la gente se pronunció sobre 135, tal vez no sobre ese específico. No. Yo creo que la interpretación de buena fe es que se vota en bloque y se respeta en bloque. Si la gente dice, no queremos estos artículos, es no queremos estos artículos, los 135. Y si apoya a los 135, pues también vale lo mismo, los apoya a todos. La empresa es que estas son reglas de juego básicas, nos respetemos la voluntad popular. Que no significa que no se tenga que seguir discutiendo para profundizar en los temas, ¿no? Porque son temas eternos. Educación, seguridad... Por supuesto. Y gobernar hay que seguir gobernando y quedan... Empieza el tercer año de gobierno, quedan tres años más, que ya empieza la campaña política. Eso es lo que no puede pasar en ninguna de las dos opciones, gana o pierda quien sea el referéndum. No podemos decir, bueno, depende del resultado. Acá empezó la campaña política. Si gana el sí, bueno, empieza la campaña. Y los tres años que quedan de gobierno, tú no vas a aportar nada como... Obviamente se van a relativizar la importancia de esos 135 artículos de una manera u otra, según quien hay y quien pierde, ¿no? Hacen al corazón de la gobernabilidad o son solo 135 artículos. Pero los problemas del país siguen estando presentes y hay que seguir gobernando, hay que seguir gestionando. Y eso es lo que entiendo yo que no le puede pasar a los políticos, dejar de ver eso y anclarse en una cuestión meramente electoral porque los problemas reales de la gente están a la vista todo el día. Sí, yo me quedo una duda porque está bien, ¿no? Decir, bueno, si la mayoría, la voluntad popular, ponele, no quiere que los violadores tengan que cumplir toda su pena, que puedan redimir pena. Pero los dirigentes políticos de los partidos de la coalición están convencidos que eso es lo mejor. La verdad que a mí me parece que hay un tema de responsabilidad legislativa también y como ciudadano. Decir, bueno, yo creo que lo mejor es esto. Y yo fui electo para gobernar. Está bien. Me dijeron que no a esta fórmula, a los 135 artículos, pero eventualmente puedo presentar un proyecto de ley y pasarlo nuevamente por el Parlamento perfectamente bien. Eso es válido y sería, me parece, un acto de responsabilidad más que un acto antirrepublicano. Pero lo vas a presentar de a una. Y bueno, para las cosas puntualmente que un legislador considera que son vitales, que son necesarios, que la seguridad es un tema central. Si la seguridad es un tema central y hay aspectos centrales de la seguridad, decís, bueno, no, me dijeron que no en esto, en 135, pero esto puntual, voy, qué sé yo. Tabaré Vázquez vetó el aborto. Se lo votó el Frente Amplio, la mayoría del Frente Amplio, todo y lo vetó. Eso es una actitud responsable, me parece. No, perdón. Si yo no entiendo bien el planteo, que es restablecer por ley lo mismo que fue derogado por el soberano. Cambiarle de collar al perro. Yo discrepo. Yo creo que si la gente resuelve que no quiere esos artículos, no quiere esos artículos. No podemos meter por la ventana lo que el pueblo echó por la palma. Pero usted discrepa o es que es un tema que se conversó a nivel de la coalición y esto es una postura unánime. Mire, no lo hemos conversado, porque nunca ha sido puesto en tela de juicio. Yo en ninguna reunión de la que he participado con la coalición... Bueno, pero puede haber un X dirigente que piense como piensa Marguerite. Nadie planteó nunca lo que planteó el señor Marguerite y nunca nadie lo dijo. Con la gente con la que yo converso, de todos los partidos de la coalición, tenemos siempre el implícito de que... Se respeta la decisión. Y si la gente va a votar, es el soberano y resuelve. Yo podré discrepar hasta el fin de mis días, pero acato, es el soberano. Para mí no hay discusión posible. Yo estoy de acuerdo con Pasqué. A mí me parece que el Frente hizo un error con el tema de la ley de interpretación y la ley de caucidad. Perdés dos veces lo plebiscito, ¿está? Hacer otra vez. Eso me parece un error. Y creo, creo aparte, que hoy se está pensando el 28 como... Porque estamos en la polémica. El 28 va a ser un día... El país sigue. Está mucho más allá de la LUC. Gane quien gane. Y que creo que... Porque vamos a entendernos. Tampoco es una cuestión de afianzamiento, de que si gana uno, gana el otro. Porque se acuerdan que en el 2019, la rañaga impulsó aquel... Vivir sin miedo. Vivir sin miedo. Pero perdió. O sea que, bah, el Frente estaría... Subir los pedales. Y después, el Frente perdió el gobierno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Los plebiscitos son plebiscitos. Y me parece que el país continúa... Y coincido con Fernanda. Hay temas muchísimo más importantes, más allá de los 135 artículos, que hay que resolver. Y que el país, en su totalidad, tiene que tratar de encarar. O sea que no es este... Me parece que es una cuestión apocalíptica. No, apocalíptico. Creo que acá no hay nadie. El país continúa. Pero yo quiero insistir con lo otro, porque parece que yo quiero torcer la voluntad popular. Yo creo que los legisladores representan la voluntad popular. Vivimos en una democracia representativa. Y no una democracia directa, necesariamente tiene que pasar por encima de una democracia representativa. De repente, filosófico. Yo no estoy diciendo atropellar a la voluntad, pero la voluntad son ustedes también. Los legisladores que integran la coalición y que votaron esto, también son la voluntad expresada en una elección democrática. O sea, es voluntad popular contra voluntad popular, eventualmente. No, salvo cuando le preguntás al soberano. Bueno, pero ¿qué? ¿La democracia directa tiene más peso que la democracia representativa? Sí, claro. Pero eso es referéndum contra las leyes. Justamente, existe para eso. Para que el soberano le pueda decir a sus representantes, no, mire muchachos, en esto se equivocaron. No va. En algo puntual. Eso es correcto. Eso no va. Ahora, como tengo vivo en una democracia representativa y yo soy legislador, presento un proyecto. Y le pasa lo mismo. Gato por liebre. Dejáte a mi. Y es lo que se le critica de Frente Amplio, ¿no? No, claro. Por la interpretativa. De ninguna manera. ¿Tú mismo lo has criticado? No, son putos. No, eso sí. Pero acá estamos hablando de 135 artículos. Y hay mucha cosa entre los artículos. Nadie de los que quieran derogar seguramente está en contra de los 135. Y nadie de los que apoyan el no. Bueno, pero eso es responsabilidad de quienes impulsaron el referéndum que irresponsablemente metieron 135 artículos. Sí, sí. Yo sé que te voy a contar la verdad. Me parece que la gente se sentiría burlada si al otro día restablecemos por un proyecto de ley especial lo mismo que la gente derogó el día anterior. La gente dice pero nos están tomando el pelo. ¿Para qué nos llaman a votar si hacen lo que ellos quieran? Sería, me parece, funesto para la democracia, para la confianza de la gente en las instituciones. No sé, frente a... siempre hay un bien mayor. Ojalá todos piensen. Me parece que las mayorías a veces se equivocan. El bien mayor lo decide el soberano. El bien mayor lo decide el soberano que es el único que tiene derecho a equivocarse. No es que no se equivoque, es que es el único que tiene derecho a equivocarse. No podemos equivocar nosotros, fenómeno. Se puede equivocar el pueblo soberano, sí. Pero ¿quién tiene mejor derecho a equivocarse? El soberano. Me parece que es el ABC de esto. Si no, no hagamos un referéndum. Claro. Bien. Y hablando de soberano hay un mensaje interesante que llega y hablando de representatividad que dice algo así como que los de Montevideo se creen que son Uruguay. No lo tengo ahora en frente, se me perdió entre otros. Los de Montevideo creen que son Uruguay. Hay muchos más departamentos, no tienen ni idea de lo que puede ser el resultado de este referéndum. Bueno, no sé desde qué lugar o para qué lado lo está planteando. Pero bueno, tiene un punto. Uno comete siempre peca de capitalino y de mirar con nuestra cotidiana la relevancia, la pertinencia de un montón de leyes y concretamente de estos artículos en pugna. Hay que ver también desde allá cómo lo sienten y cómo lo viven. Por eso es tan importante también los candidatos, perdón, los candidatos, los representantes y los políticos haciendo las vueltas y hablando, bajando a tierra y explicando de qué va todo esto. Perdón, francamente no entiendo cómo se conecta esto de la reivindicación localista, digamos, con este tema que estábamos discutiendo que es jurídico e institucional. Ah, no, no, nada que ver, simplemente... No, no, nada que ver. Y además no olvidemos que en la Cámara los diputados de Montevideo somos 41, 42. Todo el resto, la mayoría son representantes de sus departamentos. No, yo supongo que la persona que escribió el artículo... Tal vez fue por el discurso. El análisis que hicimos del discurso, tal vez. Digo, pecamos siempre de eso, ¿no? De mirar un poco la realidad y los intereses que creemos que tiene el país desde nosotros como centralistas. Más allá de que el Palacio Legislativo esté en la capital, es el lugar en donde están todos los departamentos representados políticamente. Todos los partidos políticamente representados. Ese es el lugar de mayor representatividad que tenemos como ciudadanía. Pregunta. Es ahí donde tiene que estar el presidente. La única forma de restablecer una ley derogada por un referente... ¡Ay, Dios mío! Me parece que está asustado. Es una pregunta jurídico institucional como dijo... No sé, está buscándole la bolesta. Es filosófica. Si les molesta, aguanten un poquito que voy a preguntar una cosa importante. Si les molesta, aguanten. No, 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 no me molesta. Se les va a pasar. Debe estar en silencio así le podemos escuchar. Tranquilo, se les va a pasar. La única forma de restablecer una ley que eventualmente pueda ser derogada ahora, algunos artículos de la ley, ¿son a través de un nuevo consulta popular a la ciudadanía o puede ser presentado un proyecto de ley? Se puede presentar un proyecto de ley. Ah, bueno, gracias. El tema... Suficiente. Desde el punto de vista jurídico es perfectamente posible. Correcto. Desde el punto de vista político yo creo que sería desastroso. Claro. ¿Tenés alguna encuesta vos o algo que estás preocupado o que estás buscando? No, no, no tengo ninguna encuesta pero digo hay cosas que a mí no me gustaría perder que están en la LUC y si eventualmente ganará el sí me gustaría como elector del gobierno de coalición y que me lo prometieron antes me gustaría que se restableciera. Hay mecanismos están los mecanismos posibles parlamentarios para volverlo a hacer o sea que no veo por qué no si hay algo que es muy importante y porque quizá la mayoría piensa que no. Pero la mayoría está representada en el parlamento votó en octubre y en noviembre. Pero entonces ¿para qué hacemos el referéndum? Ya está yo quería esa respuesta nada más. No, en todo caso supongo que lo que puede haber sí son caminos para poder elaborar propuestas alternativas a puntos que se puedan entender son claves para la gobernabilidad y los objetivos y metas del gobierno que no supongan la tomada del pelo al soberano como placer a... Exactamente. Yo confío en los representantes del pueblo van a ser coherentes. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo siento que me toman el pelo a mí de lo que yo voté en octubre y en noviembre me están tomando el pelo a mí porque el agente que define vos es que la mayoría no, pero tú cuando votaste el gobierno los artículos de la LUC no los tenías impresos. Pero muchas cosas que están en la LUC se prometieron antes. Pero Fernando es parte del juego democrático que a veces te toca perder. La derogación de la obligación de la inclusión financiera por ejemplo fue prometida fue prometida antes por el acuerdo de todos los partidos sin embargo si ahora la derogan va a ser obligatorio la inclusión. Que evidentemente piensa distinto a vos y no sabemos si esas personas pueden ganar o perder estamos en un escenario X vamos a suponer que esa postura mayoritaria gana. Yo entiendo todo pero no puede quedar no puede quedar una norma rehén de un referéndum que nunca más se puede volver a considerar eso porque el pueblo dijo no. No, no. Podés considerarlo mañana podés presentarlo. Sí, claro. Correcto. Reflexión final de nuestro invitado por favor. Pero no muestra la coherencia. No, bueno sobre esto yo digo tenemos disrepancias entre gobierno y oposición entre distintos grupos sobre muchísimas cuestiones algunas muy importantes lo que tenemos que buscar es el acuerdo en el procedimiento en las reglas de juego cómo resolvemos nuestras discrepancias las reglas están en la constitución y son bien claras y creo que a eso tenemos que ceñirnos todos cuando se pone en marcha el procedimiento del referéndum para decir vamos a someter esta ley o tales y cuales artículos de esta ley al veredicto popular hay que someterse a ese veredicto y cumplirlo lealmente y de buena fe gane quien gane porque si no partimos de esa base estamos socavando la confianza de la gente de las instituciones democráticas lo peor que nos puede pasar en este país donde nos sentimos orgullosos todos desde el presidente de la república como él lo dijo hasta cualquier ciudadano nos sentimos orgullosos de nuestras instituciones y de nuestra democracia y cuando salimos fuera del país nos enorgullece que la gente diga che la democracia uruguaya nosotros estaríamos socavando la confianza de la gente de las instituciones si llamamos al pueblo a votar un día y como al día siguiente no nos gusta lo que resolvió decimos hacemos de cuenta que acá no ha pasado nada eso yo creo que no se puede hacer discutamos acá está el 27 yo defiendo el no creo que es una buena ley la banco la sostengo la defiendo debato con quien sea y me someto a lo que el pueblo decía Opevas que presidente de la cámara de diputados muchísimas gracias por habernos acompañado gracias por la invitación muy amable y buena tarea por delante usted es un hombre muy templado voto electrónico por favor en eso estamos usted es un hombre templado yo creo que sí calmo no porque es un rol que requiere yo me acuerdo acá tener algunos presidentes de la cámara jocosamente diciendo me voy a tener que controlar porque mi naturaleza es un poco pasional pero uno sabe que cuando acepta la presidencia no puede participar en el debate es el precio que hay que pagar a mí me resulta carísimo porque yo soy de los que intervienen bastante pero bueno hay que callarse la boca será un buen ejercicio aprender la disciplina del silencio podemos darle una pasantía a Marguerite Pache muchísimas gracias por habernos acompañado de verdad vamos a cambiar de tema chau chau